Juguete mecano con estas piezas metálicas se podían construir coches, aviones, puentes o grúas. Desde los años 30. El juguete, sin embargo, alcanzó su máxima popularidad en los 50. Los juegos de construcciones han evolucionado a lo largo de la historia, pero siempre se han mantenido entre los preferidos de los niños. Juguete el fuerte Comansi jugar a indios y vaqueros fue un pasatiempo recurrente entre los niños de los 60 y 70, y con estas magníficas cajas, que incluían varias figuras humanas, caballos, diligencia y un fuerte, los chavales podrían montar su aventura del oeste en su propia habitación. Hacían honor al eslogan de Juguete completo, Juguete Comansi. Este juguete se creó en 1966 y se relanzó en 2011, con un cambio elogiable. Ahora los indios son igual de buenos que los vaqueros y los federales. Telesketch hoy en día existen miles de aplicaciones con las que dibujar con el dedo en un pantalla táctil de la tableta o el móvil, pero en la era pre-tecnológica los niños suspiraban por este invento del francés André Casagnes. El mecanismo del sketch o Telesketch, que a España trajo en los 60 la marca Borràs, se inspiraba en el plotter y permitía hacer dibujos en una pantalla cubierta de polvo de aluminio y partículas de estireno. Para ello había dos mandos, uno para cada mano, pero con ellos solo se podían trazar líneas rectas. Nada de color ni trazos curvos. Si uno se confundía, había que agitar la pantalla y volver a empezar. Clicks de Famovil y Airgun Boys La crisis del petróleo de principios de los 70 encareció el precio del plástico y forzó a los fabricantes a hacer muñecos más pequeños, de entre 7,5 y 10 centímetros de alto. En 1976, la empresa famosa lanzó los Clicks de Famovil, con licencia de los Playmobil alemanes, y su rival Airgun comercializó los Airgun Boys. Pese a su reducida articulación, la amplia variedad de referencias permitía a los niños recrear mundos lejanos como los de los piratas y los vaqueros, aunque también existían de profesiones reales, como bomberos o médicos. El juego simbólico que fomentan este tipo de productos, explica Silvia Álava, se activa a partir de los 4 años. A partir de esa edad los niños empiezan a representar en el juego lo que ven en la vida real y por eso se entretienen haciéndose pasar por un médico, un pirata o un profesor. Cinexin. Seguramente bastantes vocaciones cinéfilas nacieron a partir de 1971, cuando llegó a los escaparates Cinexin, un proyector de películas que usaba el formato de 8 milímetros. ¿Cuál era la gracia? En unos tiempos en que no existía el aluvión de dibujos animados actual en la televisión, ni siquiera el vídeo, e ir al cine era un acontecimiento, los críos podían montar su sesión en casa, sin padres y sin enchufes, pues el artilugio funcionaba dándole a la manivela. La imagen podía ir más rápida, a cámara lenta, hacia atrás o congelarse, lo que convertía la proyección en un juego. La empresa Exin, que también lanzó el ubicuo Exin Castillo Sitente, cerró en 1993. Madelman y Hiperman los muñecos de acción que hicieron furor en Estados Unidos a mediados de los 60, como Hellboy y Action Man, tuvieron su réplica en España primero con los Madelman, diseñados y fabricados por la empresa madrileña Madel, y después con los Hiperman, adaptación hispana de Action Man. Maravillosamente articulados, disponían de complementos, ropa de tela intercambiable y armarios para almacenarla. Los Madelman desaparecieron de las tiendas en 1983, y en 2007 una de las figuras se subastó en Ebay por más de 3.000 euros. Nenuco después del éxito de la Nancy, famosa apostó por otro modelo de muñeco. El clásico bebé con el que los niños pueden experimentar distintas rutinas diarias. Darles el biberón, sacarles a pasear en un carrito, lavarle en un mini bañera. La fórmula sigue siendo efectiva hoy porque el nenuco continúa en el mercado actualizado y modernizado. Magia Borrás ese kit de varita negra y blanca, polvos mágicos y juego de cartas lleva entreteniendo a familias enteras desde 1933, año en que se lanzase la primera versión. Educa Borrás fue la empresa que lo trajo a España, inspirándose en otro producto que ya existía en Francia y Alemania. El juego alcanzó su máximo apogeo en los años 70, 80 y sigue resistiendo la competencia a otros sets que han aparecido después comercializados con la imagen de magos famosos. Hundir la flota agua, tocado y hundido fueron expresiones que amenizaron las sobremesas y tardes de millones de familias españolas allá por los años 80. Antes de que la tecnología apareciese en nuestra vidas para quedarse estos paneles enfrentados, en los que podían desarrollarse distintas estrategias con fichas de barcos y submarinos, eran lo más. Yo siempre recomiendo los juegos de mesa con los que puede jugar toda la familia, señala la psicóloga. A partir de los 6 años ya se pueden introducir lo que nosotros llamamos juegos de regla, con los que los niños van entendiendo que deben respetar los turnos o seguir unas pautas básicas. Operación El mecanismo era muy sencillo. Una silueta humana en una camilla de operaciones, distintos órganos de plástico que había que extraer con un bisturí y una nariz roja que se encendía y sonaba cuando el pulso del cirujano no era el adecuado. John Spinello fue quien ideó en 1964 Operación, el juego que simulaba una intervención quirúrgica. Aunque, como se supo cuando necesitó someterse él mismo a una operación que no podía costear, no fue el mayor beneficiado por la idea. Conocido también en España como Operando, hoy en día propiedad de Asbro, el juego sigue en el mercado y además de la versión clásica tiene otras inspiradas en Star Wars o los Simpsons. Con el juego social, recuerda Alaba, entran en juego procesos cognitivos básicos por los que debemos pasar. Por ejemplo, vamos ensayando nuestra personalidad, desarrollamos habilidades sociales al tener que negociar con otros niños, etc. Suscríbete y activa la campanita para más vídeos interesantes.